Quisiera saber No se dio cuenta, se desapareció No le importó que yo si tiene temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que con su culpa yo sintiera dolor Es el rocío, lágrimas que vienen Y gotas de lluvia ¡Jujeres! Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Poco a poco me fui quedando sin respiración Sin una explicación Ey, 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 ey Yo te quise tal vez El mundo me quedó a mis pies Ya no quiero vivir Sin ti para que sin ti Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó ¡Jajero! ¡Jajero! Otoño gris que con el frío llegó Otoño gris que con el frío llegó Gotas de lluvia Y dame valor Que yo quisiera ir en la forma De olvidar tu amor Gotas de lluvia Gotas, 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 gotas No fue el rocío En el silucio Ay, canión se va Canión se va Canión se va, papá me da yo Ay, buenas, ay, buenas noches Nos vamos, nos vamos Canión se va a bañar, papá Síguelo, síguelo, síguelo Ah, ah, va a ir nomás Vamos, vamos, vamos Gotas de lluvia